Bueno, en Sinaloa les decimos chumilcos a los locales que son así como chiquitos que la gente arma con cosas que van recogiendo en las playas, en el basurero y tal, cartones y con lo que puedan van a armar. Quise seguir por esa línea para que fuera como el plan muy sencillo la comida, o sea como muy de casa. Todo es de Sinaloa, todos mis productos los traigo de Sinaloa. Tengo gorditas, tostadas y tacos dorados. Tengo los aguachiles, tengo tacos de chilorio, frijoles puercos. Estamos en Polanco, en Alejandro Dumas 125, local 12. Estamos en un mercadito gourmet que la verdad está muy divertido porque tiene una terraza muy a gusto, muy cómoda. Habemos varios restaurancitos. Yo soy el local número 12. Entrando hasta el fondo estamos nosotros.